Hola, yo soy Kalinda y el día de hoy quiero grabar un video sobre por qué en este punto de mi vida creo que mis ataques de pánico y mi depresión fueron lo mejor que me pudo haber pasado. Si ustedes llevan algún tiempo siguiéndome en redes sociales saben que he pasado por momentos un poquito ansiosos y que de repente no ha estado tan padre. Y he sido muy abierta al respecto no porque quiera yo ventilar mi vida privada sino porque siento como que necesitamos empezar a tener estas conversaciones. Alguna vez hace muchos años hice un post en mi blog en donde dije a mí me pasa esto y yo no siempre me siento bien. Y fue un post que tuvo mucha respuesta y la razón por la que resonó con tantas personas es que me di cuenta que mucha, mucha más gente de la que creemos pasa por estos momentos de dificultad y de obscuridad. Y no tiene nada que ver con cosas externas, no es cómo te va la vida o que si tú eres mal agradecido o bien agradecido. O sea, tiene que ver con un proceso personal sumamente complejo e íntimo que creo que es particular a cada persona. Pero la razón por la que decidí compartir mis procesos es porque creo firmemente que necesitamos hablarlos como parte del proceso de sanar y de estar mejor. Entonces, en este video y la razón por la que quería hacerlo desde hace mucho es como hablar sobre el lado positivo y todo lo que puede surgir a partir de o después de esos momentos de obscuridad. En su momento no se siente que vas a salir, no tienen nada de positivo, dan un montón de miedo. Muchas veces te sientes extremadamente sola, desubicada, desolada. Yo pensé en algún momento que ya, o sea, me iba a quedar mal para siempre. O sea, que no había remedio ni externo, interno, medicamentos, terapias. Todo el amor del mundo no me iba a sacar de ese hoyo y ya iba a vivir yo mi vida mal. Y ya, iba a estar mal para siempre. Porque desde la oscuridad está bien oscuro. Entonces, cuando alguien llega y te dice, no, pero hay una luz al final del túnel. Es como que, híjole, te quiero creer, pero no la estoy viendo. Entonces, habiendo atravesado todo ese proceso, yo les quiero compartir que para mí sí hubo una luz al final del túnel. Sí fue un proceso complejo. Me llevó un montón de años, me llevó terapias, varias, de diferentes tipos. Me llevó medicamento alópata tradicional y flores de vac, y acupuntura, imanes, regresiones, constelaciones familiaras, terapias de gestalt, o sea, psicoterapia corporal. Todo lo que me decían es que esto te podría ayudar, decía yo, ok, voy a ir, me voy a aventar para ver si es cierto. Y en este camino descubrí muchísimas cosas sobre mí, muchas, muchas. Sobre mi pasado, sobre cosas que me habían dolido en mi infancia, sobre mi relación con mis padres, sobre mi relación conmigo, sobre mi sistema de creencias, sobre cómo me estaba yendo siendo mamá, sobre mi vida en pareja, sobre las dinámicas de mi día a día. Y empecé como a analizarlas desde otra perspectiva y decir, a ver, desde la emergencia, no desde el, ay, en una de esas, no, pero desde necesito estar bien, qué se queda y qué se va. Y las cosas que se van, se van, porque de plano no voy a poder con ellas. Y fue un proceso de selección sumamente complejo. Cambiar de vida no es cosa fácil. En mi caso, yo ya sabía desde hacía mucho tiempo antes de los ataques de pánico, mucho antes de tronarme, de quemarme, de irme al hoyo, sabía que algo no estaba enteramente bien. Lo sabía porque a veces me ponía como súper agresiva, me enojaba un montón, tenía un sentimiento eterno de esto no es justo, de esto no es lo que planeé. Había cosas en mi vida que sentía que no podía acomodar muy bien, como mi parte laboral, con mi lado maternal, con mi relación de pareja, con el espacio que yo me daba. O sea, sabía, sabía que algo no estaba jalando, pero no tenía la claridad y no tenía la fortaleza de discernir. Entonces, a raíz de la crisis, que todo fue como, ok, todo se rompe. Desde ahí y desde el nada es que empecé a retomar las cosas que sí quería hacer. Y de repente retomaba las que no quería, pero ya era mucho más claro, porque entonces lo hacía y decía, no, espérate, esto se siente horrible, esto no es lo que quiero hacer. Y como les platico, de verdad fue un proceso muy largo. Y fue de mucho, mucho análisis y mucha presencia y mucha valentía. Y creo que no para todo el mundo es exactamente igual, pero por algo existen estos dichos de que, ah, justo antes del amanecer es el momento de máxima oscuridad. O después de la tormenta viene la calma. Y todas estas cosas que otra gente sabía, ha dicho antes de nosotros entenderlas. Y les quiero decir que por lo menos en mi caso sí fue cierto. Atravesé, aprendí, trabajé, discerní, saqué, me quedé. Y en este punto, que no creo, sería muy arrogante de mi parte pensarlo y más decirlo, ya, lo resolví. Nunca voy a volver a tener otro conflicto en mi vida y voy a estar súper bien para siempre. Pero llevo un rato estando bien y cada vez mejor. Y creo firmemente que si no hubiera sido por ese momento de quiebre, yo me hubiera seguido de largo en una vida que no quería tener y que no me estaba haciendo enteramente feliz. Entonces, a partir de que la vida me puso las cosas enfrente y tuve que cuestionarlas y tuve que elegir, pude ir formando un nuevo camino que va mucho más de acuerdo a la persona que soy y a lo que quiero lograr, a estar rodeada de la gente que amo, de no estar metiendo cosas solo por rellenarlas, sino realmente como, ok, cada cosa aquí tiene su lugar y por una razón. Entonces, si tú estás en un momento donde la estás pasando fatal, en una de esas te cae fatal que yo te lo diga, si hay luz, si hay, si hay, si hay así en la oscuridad, si se prende un cerillo que después se convierte en una vela, que después es una flama, que después es una fogata y que después ilumina toda la habitación. Solo es cuestión de encontrarlo. Por medio de las herramientas que tú tengas, por medio de lo que tú creas, todo es válido, el camino de todo mundo es distinto, que nadie nos diga, es que es solo así, es que así no. La verdad es que hay que explorar, pero es importante saber que sí hay vida y que sí hay felicidad y plenitud después de los malos tiempos y de las depresiones y de los ataques de pánico y de la ansiedad constante y del miedo al miedo y de pasarla súper mal. Sí se puede atravesar. Entonces, es importante que yo se los diga y con toda honestidad y con el corazón decir, sí se puede, sí se puede y vamos a estar mejor y las cosas se van acomodando. Y no está fácil y no está padre y no es placentero y no es igual para todo mundo, pero sí creo que las cosas pueden mejorar y se los quería compartir. Entonces, muchas gracias por ver el video y mucho ánimo si la estás pasando mal. Te mando un beso enorme y muchísimo amor.